Como arquitecto que soy, llevo años viajando por el mundo investigando proezas de la ingeniería y hoy voy a introduciros en la ampliación de Ámsterdam. Una de las ciudades con mayor crecimiento de Europa ha querido que su espacio crezca. Está rompiendo la tradición con un proyecto de ampliación de 700 millones de euros. Se añadirán 18.000 casas nuevas y por primera vez en su historia, todas se construirán sobre el nivel del mar. Estoy sobre un pedazo de tierra nueva. Unas de las islas más grandes del mundo hechas por el hombre, que ocupan casi 5 kilómetros cuadrados. Hechas con más de 700.000 toneladas de arena. Espera compañero, vamos a dar un paseo. Y la primera comunidad flotante del mundo. En Holanda se crea tierra a partir del agua y ahora estamos creando islas flotantes del agua. Con casas flotantes nunca vistas. Aparcamos dos casas, una junto a la otra. Es un proyecto de 30 años que consiste en construir sobre agua. ¿En serio vamos a entrar en el agua? Estoy listo. Hoy es un día muy importante para esta ciudad. Ahora, el único edificio de oficinas flotante de Ámsterdam está a punto de llegar a casa. Con más de 650 metros cuadrados, un peso de más de 600 toneladas y perfectamente equipado con 38 salas. Es la primera vez que he visto un remolcador tirando de un edificio de oficinas. Es increíble. Uno de los edificios flotantes más grandes nunca construidos representa el dramático nuevo planteamiento de una ciudad en la que no queda espacio para construir. Estoy en Ámsterdam, la capital de los Países Bajos. Esta es una ciudad construida en tierra prestada. El 70% de esta metrópolis de 220 kilómetros cuadrados está construido sobre tierra recuperada, casi toda bajo el nivel del mar. Pero como resultado de su origen, la ciudad ha pasado casi mil años luchando contra el agua. Con una infraestructura de gestión de inundaciones que incluye 16.000 kilómetros de presas, diques, esclusas y canales, los holandeses se han convertido en maestros controlando el agua. Ámsterdam gasta más de 7 millones de euros al año en un equipo de 1.800 personas que trabajan para mantenerla seca. Esto no es solo una preciosa y pintoresca masa de agua donde disfrutar las vistas. Sí. Esto requiere una enorme infraestructura que funcione constantemente. Sí, está en las venas del sistema. Todo funciona en conjunto para evitar que entre el agua. La amenaza de inundaciones no ha evitado que la población se multiplique. Miles de nuevos residentes en las últimas cuatro décadas han superado de lejos el número de lugares donde vivir. La ciudad de Ámsterdam tenía que ser ampliada, pero esta vez lo están haciendo de manera que no se luche contra el agua, sino que se trabaje con ella. La construcción que está ahora en proceso es un proyecto revolucionario de ampliación de miles de millones de euros llamado Aemur. Ocho islas hechas por el hombre, que ocupan casi 5 kilómetros cuadrados, con 18.000 nuevos hogares, 150 flotantes, que crean la mayor comunidad flotante del mundo. Por primera vez en la historia de la ciudad, los 45.000 residentes vivirán sobre el nivel del mar. Esta ciudad está vaciando agua de lluvia constantemente. Sí, y esa no es la solución adecuada. Deberíamos vivir con la naturaleza y con el agua, no luchar contra ellas. Es algo bueno que la gente conocida históricamente por haber creado tierra nueva esté ahora encontrando una forma de vivir sin ella. Tenemos que hacerlo. Un tercio de nuestro país es agua. Y el mar está creciendo, por lo que tenemos que usar el agua y construir sobre ella. Aunque ha habido pequeñas casas flotantes durante 50 años, un nuevo desarrollo de la ingeniería ha permitido que se doble su tamaño. Un innovador casco de 68 toneladas construido enteramente de hormigón. Construido a 48 kilómetros en la fábrica de casas flotantes más grande del mundo. Una fábrica de 8.000 metros cuadrados, donde cada año se producen más de 60 casas, oficinas y escuelas de vanguardia. Todas construidas sobre cascos de hormigón. Diseñadas para flotar empleando el mismo principio que los barcos. El desplazamiento. Probablemente os estéis preguntando, ¿por qué este grande y pesado cimiento de hormigón no se hunde cuando entra en el agua? La respuesta es Arquímedes, el famoso matemático griego que demostró el principio que dice lo siguiente. Si el peso del agua desplazada por un objeto, que en este caso es el agua que habría en este espacio, es igual al peso del objeto, que en este caso es la casa, existe una flotabilidad positiva. En otras palabras, la casa flotará. Los ingenieros eligen el hormigón porque no es corrosivo y puede aguantar eternamente bajo el agua. Pero no cualquier cimiento de hormigón flotará. En los cimientos de las casas terrestres, las paredes y el suelo están construidos por separado, dejando empalmes y creando flexibilidad para absorber la expansión y la contracción del hormigón debido a los cambios de temperatura. Pero esos empalmes podrían encontrarse bajo el mar. En las casas flotantes, el sótano también es un casco, por lo que una simple grieta podría hundir la casa. Para mantenerse a flote, se construye sin un solo empalme, colocando las cuatro paredes y el suelo de golpe, haciéndolo un casco de hormigón monolítico impermeable. ¿Tenemos que hacer que sea completamente hermético? Sí, sí. ¿Sin agujeros? Sin agujeros. ¿Sin grietas? ¿Sin espacios? Nada. ¿Nada de nada? Nada de nada. Hoy vamos a construir el casco de un barco, la bodega de una casa, el sótano de un edificio que estará flotando durante los próximos 20 o 30 años. ¿Qué hacemos? Tenemos que fijarnos mucho en el tiempo porque hay que montar este y otra tanda de moldes de hormigón antes de que se seque, ya que tiene que haber un único vertido sólido. Tengo que decir algo. Es difícil aprenderse los nombres de todos si no los tienen escritos en sus jerseys. Ese que está ahí abajo es Harm. Harm, ten cuidado, no te pongas en peligro. El equipo tiene solo una oportunidad de construir el casco de 5,5 por 11 metros. Para hacerlo, la fábrica emplea una herramienta especial, un cubo suspendido de una grúa capaz de descargar 750 litros de hormigón en menos de un minuto. El truco para dar forma a un agujero monolítico hermético es que en el momento en que empecemos, en el momento en que abramos esto, cuando comencemos el vertido, no podremos parar hasta que el casco esté completamente terminado. ¿Estás listo, Kurt? Sí. Muy bien. Uno, dos... Manténlo recto, Dani. Recto. Hay que verter todo el hormigón con cuidado. Vale. ¿Lo tienes? Lo tengo. Perfecto. Y el cubo está vacío. Hacen falta 20 cubos para rellenar el casco por completo. El equipo comienza por las paredes. Verteremos cubos todo el día. A diferencia de unos cimientos típicos donde las paredes se construyen con el mismo grosor, los trabajadores construyen estas paredes con grosores diferentes de hasta 13 centímetros. Kurt, ¿por qué es distinto el grosor de las dos paredes? ¿Este lado es más fino que ese? A veces la gente que va a vivir en ellas nos dice quiero poner la cama en esa esquina. Así que los propietarios te dicen dónde irá la cama, dónde irá la tele, dónde irá el sofá y basándose en el peso de esos objetos podéis hacer contrapeso haciendo más gruesa una pared o más fina otra. Sí, sí, sí. De hecho, este lado de la pared tiene este grosor, unos 13 centímetros, mientras que esta pared tiene unos 6,5 o 7 centímetros, por lo que ese lado es casi el doble de grueso que este lado y por lo tanto el doble de pesado para contrarrestar el hecho de que habrá una cama de agua enorme en el otro lado de la casa. El próximo paso es construir el suelo. Kurt, tienes aptitudes. Con el casco construido por completo, los trabajadores fusionan las paredes con el suelo para crear un sello hermético haciendo vibrar el hormigón. Es diferente de cualquier trabajo de vibración en un proyecto de hormigón. Estoy bajando hasta una determinada profundidad y empiezo a ver un poco de hormigón bajo el suelo, porque además de airear el hormigón, se están sacando las burbujas de aire. Estoy intentando fusionar la pared vertical con el suelo horizontal. Lo que habéis visto es un proceso de vertido de hormigón bastante único y no por nuestro atuendo. Básicamente, tras 20 cubos y mucho trabajo manual, hemos creado un único casco monolítico de hormigón que no solo serán los cimientos de la casa flotante, sino que será esto lo que la hará flotar. A continuación, construir la isla más grande de Ámsterdam sobre arenas movedizas. Creía que las arenas movedizas no eran de verdad. ¿Lo son? Sí. Hay un viejo dicho en los Países Bajos. Dios creó la tierra, pero fueron los holandeses los que crearon Holanda. Y es completamente cierto. Durante casi mil años, los holandeses han estado creando una ciudad en lo que era básicamente un pantano. Ámsterdam era originariamente una masa de tierra de 500.000 metros cuadrados en la entrada del Mar del Norte. Durante más de mil años, los ingenieros han estado construyendo diques y drenando lagos y pantanos para crear tierras sobre las que poder construir los llamados boulders. Hay unos 32 kilómetros de boulders en la ciudad y algunos están a 4,5 metros bajo el nivel del mar. Es increíble. Al mirar desde aquí estoy viendo el segundo piso de los edificios de viviendas. Sí, es increíble, ¿no? Esto es algo que los estadounidenses vemos en Nueva Orleans. Esto es como un dique de tierra y eso está a un nivel más bajo. Es una ciudad que vive a 4,5 metros bajo el nivel del mar. Como en Nueva Orleans, si falla un dique, la ciudad casi al completo podría acabar bajo el agua en tan solo 48 horas. ¿Estas paredes están aguantando el agua para evitar que entre en ese pólder? Sí, sí, no es que lo vacíes una vez y ya esté seco para siempre. Ya. Es un vaciado constante, 24 horas al día todos los días. Al enfrentarse a una crisis de espacio, el único lugar que queda para construir es el agua. El lago Aish, de más de 500 kilómetros cuadrados. Esta vez los ingenieros no repetirán la historia. En lugar de construir en el fondo del lago, están construyendo sobre él, creando ocho nuevas islas, cada una a 1,2 metros sobre el nivel del mar. Lo que significa que por primera vez, en algunos casos, se podrá mirar y disfrutar del agua y no sentir que el agua te empuja hacia el interior de tu casa. Sí, es una de las principales ideas al construir estas islas. ¿Qué es lo más difícil de construir tierra aquí, fuera de Ámsterdam? El mayor problema es el técnico y es que el fondo del lago no es demasiado sólido. Consta de tres gruesas capas de tierra muy blanda. Vamos a construir las islas sobre 10 metros de grosor. La construcción de islas hechas por el hombre es un proceso bastante sencillo. Consigues una tonelada de arena y después la viertes sobre un fondo marino sólido. Pero el problema es, ¿qué haces si no tienes unos cimientos sólidos? La respuesta llegó en la forma de algo llamado el método tortita. Aquí los holandeses colocan una gran capa fina de arena, una tortita de arena en una zona enorme. Esperan 30 días y aplican otra tortita de arena, una detrás de la otra, construyendo poco a poco esa isla hasta llegar a 3,6 metros sobre el nivel del mar. A la larga, la isla acabará hundiéndose hasta llegar a su altura final de 1,2 metros sobre el nivel del mar. Al hacer esto, progresivamente, no aplastan los cimientos y al final crearán una isla grande, sólida y estable. Un equipo de 30 personas está construyendo la isla más grande de las ocho. En 1,2 kilómetros cuadrados hay espacio suficiente para 3.000 casas. Cada día, una flota de 8 barcos recoge 2.000 toneladas de arena del fondo del lago y la extiende creando una tortita de tierra al mes. ¿Vamos a atracar aquí? A bordo del barco hacen un cóctel de un 20% de arena y un 80% de agua. La idea es lubricar la arena y convertirla en una especie de líquido que será succionado más fácilmente por la aspiradora. Mientras que esto produce un líquido lo suficientemente suelto como para bombearlo en la orilla a 140 metros cúbicos por hora, en tierra, crea una situación potencialmente letal. Ahora estoy sobre la recién construida la quinta isla de Eiburg. Y de lo que tenemos que tener más cuidado es de las Drip Sand. ¿Esa imagen representa a alguien hundiéndose en arenas movedizas? Sí, ten cuidado. Creía que las arenas movedizas no eran de verdad, lo son. Sí. Vale. Nos vamos a las arenas movedizas para construir la quinta isla de Eiburg. Entonces, Jan, este es el material. ¿El agua mezclada con la arena crea las arenas movedizas? ¿Te hundirías en ello? Sí, te hundirías un poco en ello. Las arenas movedizas son especialmente maleables, ideales para formar islas. Un reto para una máquina excavadora de 25 toneladas que tiene que moverse constantemente para evitar hundirse. ¿Puedo entrar ahí? Sí, puedes. ¿Está fuera? ¿Has terminado? Espera, ¿cómo te llamas? Albert. Albert. Yo soy Danny. ¿Qué tal? Encantado de conocerte. ¿Puedo coger prestada tu excavadora? Sí, sí. ¿Puedo? Sí, puedes, pero yo voy contigo. ¿Lienes conmigo? Sí. Bueno, es como el carné de conducir. En Estados Unidos, cuando aprendes a conducir, alguien va contigo la primera vez, un supervisor adulto. Sí. ¿Me explicas brevemente cómo funciona esta cosa? Sí, sí. Genial, vale. Vale. Allá vamos. ¿El volante? ¿El volante? Así, vale. ¿El pedal? ¿Dónde está el freno? Sí. Ahora que estamos aquí juntos, puedo decirte que es mi primer paseo en excavadora. ¿Qué? Espera, compañero, vamos a dar un paseo. Hoy, el equipo está colocando la siguiente tortita de un metro de tierra. Pero para evitar que la arena se salga por los lados y caiga al agua, el equipo de excavaciones está construyendo una pared de 1,2 metros de alto. Para darle forma a la isla, construyen cada sección a 3,6 metros de altura. Si estuvieran más bajas, se encontrarían bajo el nivel del mar. Fabricando Ámsterdam. Dale gas. Sí. ¿Estás bien? Sí. Lo siento, ¿estás bien? Eres un hombre muy tranquilo. He de decir que me gusta trabajar contigo. Al crear 110.000 metros cuadrados de tierra a la semana, los trabajadores terminarán la isla en solo cuatro meses. No hemos roto la excavadora. No. Hecho. No hemos hecho tortitas de arena. Por supuesto. Hecho. Hemos colaborado a expandir la isla Eiburg. Sí. Y a expandir Ámsterdam, este trozo. Correcto. Vale. No te rindas, amigo. Vale, bien. A continuación, hacer flotar un muelle seco sujetando una casa de 350.000 euros con 45.000 litros de agua. Es una vista extraña. La población de Ámsterdam ha aumentado en varios miles de habitantes durante las últimas cuatro décadas, superando el número de casas construidas. La demanda de alojamiento es tan alta que las familias entraron en un sorteo para comprar una de las primeras casas flotantes del proyecto Eiburg. Cada una cuesta 350.000 euros. Y los ganadores comenzaron a mudarse a ellas hace tres años. Dennis, háblame sobre la decisión de vivir en una casa flotante. Es muy bonito porque te da la sensación de libertad. ¿Y a tu hijo le gusta vivir aquí? Le encanta. Siempre quiere nadar aquí, pero de momento el agua está fría. ¿Cuando hace bueno, puede simplemente abrir la puerta y saltar al agua? Sí. Los arquitectos ven estas 150 primeras casas flotantes como el punto de inicio para comunidades mayores, edificios más grandes e incluso rascacielos. ¿Crees que estos primeros experimentos serán catalizadores para un cambio a gran escala? Sí, eso creo. Ahora vamos al siguiente paso. Una casa flotante es igual que una casa normal, solo que tiene unos cimientos que flotan. Si se mira así, también se puede pensar en edificios de pisos, parques flotantes, jardines flotantes y agricultura flotante. Todas esas funciones se pueden llevar a cabo sobre el agua. Así que al mirar esta zona, no ves un experimento único. No ves una especie de pequeña comunidad. Veo una pequeña comunidad, pero es solo un primer paso. Aunque Oldus y su equipo tienen diseños para estructuras de hasta 25 pisos, el tamaño de los edificios flotantes de Ámsterdam está limitado no por su altura, sino por su anchura. Establecido por el sistema que mantiene la ciudad seca. Más de 80 kilómetros de canales y 20 esclusas. Las casas tienen que viajar 48 kilómetros desde la fábrica, cruzando un lago a través de 6 kilómetros de canales y dos conjuntos de esclusas para llegar a Eiburg. Diseñar casas lo suficientemente finas para que puedan caber por esclusas de 6 metros de ancho soluciona un reto, pero también crea otro. Las dimensiones típicas de las casas de Eiburg son 4,5 metros de ancho y 8 de alto, lo que significa que son el doble de altas que de anchas. El problema es que, al ser tan finas, toda la estructura oscile debido al movimiento del agua. Los ingenieros diseñan las estructuras en dos secciones. Podrán caber a través de las esclusas de manera individual, pero cuando se sujeten, el tamaño de la base se multiplica por dos, haciendo que el edificio sea 10 veces más estable. Hasta que estén sujetas, las dos mitades podrían inclinarse. Por lo que los trabajadores tienen que ser extremadamente cuidadosos cuando lleven las secciones al agua por primera vez. Empezando por cuando inunden el muelle seco, con 45.000 litros de agua. Así que, para elevar el nivel del agua en el muelle seco, hemos tomado una tubería. La hemos colocado fuera en el canal, hemos introducido esa tubería y ahora está inundando el muelle seco. Poco a poco, todas esas casas empezarán a subir. Una vez que las casas empiecen a subir, los trabajadores elevarán las puertas de acero, separando el muelle húmedo del muelle seco. Por si os preguntabais de verdad si estábamos en Holanda, en una construcción holandesa, solo para ponerlo en perspectiva, este tipo lleva zapatos de madera. Tras una hora de rellenar el muelle seco, los trabajadores están listos para mover la casa de 140 toneladas dentro del muelle seco, sujetándola a un remolcador. Vamos a saltar a un barco, conectarlo y a tirar de la casa literalmente. Peter, ¿estás listo? Este es el cable que sale de la casa. Vamos a coger ese cable, unirlo a un cabestrante del remolcador que nos llevará y tiraremos lentamente de la casa. ¿Es así, Peter? Sí, sí, así es. No me mientes, ¿no? No, no, no te miento, nunca lo haría. ¿Nunca? Se ve que eres honrado. Eres un tipo enorme, pero honrado. Gracias. La cosa es que cuando se construyó esto, estaba encima del suelo de hormigón. Así es. Lo que estamos intentando hacer al añadir agua es hacer que tenga flotabilidad. Sí. Y solo cuando esté flotando... Podremos tirar de ella. Podremos tirar de ella. Sí. La casa tiene que elevarse 1,5 metros para evitar arañar el suelo. ¿Cómo va, Peter? ¿Está saliendo? Sí. ¿Está flotando? Sí, pero ahora estamos intentando nivelar la parte de abajo. Una vez a flote, la casa se está inclinando más del límite seguro de 4 grados. Estoy de pie en uno de los lados de la casa con mis modestos 70 kilos. Mirad esto. A medida que me desplazo de un lado de la casa al otro, es como un barco. El punto de equilibrio de la casa cambia. Como los ingenieros diseñan la casa para sostener más de media tonelada de muebles, cuando está vacía, los trabajadores tienen que compensar el peso que falta. Mirad esto, es una locura. Lo hacen añadiendo lastre al sótano de manera temporal, lo que la hace lo suficientemente estable al moverse. Algo realmente fascinante en este proyecto es que ahora que la casa está flotando, el problema es que no está nivelada. Por ejemplo, el baño está en ese lado de la casa, lo que significa que la casa tenderá a inclinarse hacia ese lado. Así que para contrarrestar tenemos estos, una serie de tanques de lastre, unos contenedores de goma llenos de agua que ponen peso en este lado de la casa. Mientras que la casa normalmente se inclina hacia este lado, con estos tanques de lastre, nivelaremos la casa y podremos entrar en el muelle. Empleando toneles de 180 kilos, los trabajadores nivelan la casa lo suficiente para desplazarla hacia el muelle húmedo. Peter. ¿Qué? Dale gas, tío. Vale. Allá vamos, moviendo la casa. Es una vista extraña. Es una casa, es una casa flotante, Peter. Sí, una casa flotante. Buena conducción, Peter. Flotando a 1,5 metros sobre el suelo, la casa está atracada y los trabajadores empezarán el trabajo preparatorio para su jornada de ocho horas en Ámsterdam. Entramos y hemos aparcado. Creo que una de las primeras cosas que se ven cuando se conduce a través de Iburg es que parece muy diferente de Ámsterdam, pero al mismo tiempo muy similar. Las mismas hileras de casas altas y delgadas dan sensación de densidad, pero las casas parecen únicas y diferentes unas de las otras. ¿Cuál es la forma de crear una comunidad que amplíe la ciudad sin que se pierda la esencia que a la gente le encanta? Tienes que crear una atmósfera que conecte el nuevo vecindario con Ámsterdam, porque a la gente le gusta la ciudad, le gusta la atmósfera y queremos introducirla dentro del nuevo vecindario de Iburg. ¿Los elementos que hicieron sorprendente a Ámsterdam? Las casas unidas, la densidad de viviendas, la vida en el agua, la gente en casas flotantes, todos esos elementos se han replanteado en una nueva comunidad. Sí, lo hemos diseñado de una forma nueva. Los equipos acaban de terminar de construir la isla más nueva de Iburg de 1,2 kilómetros cuadrados, el futuro lugar de una comunidad de 3.000 casas. Pero el suelo está aún demasiado blando para sostener los miles de toneladas de casas y carreteras. Antes de que pueda comenzar la construcción, el suelo tiene que ser compactado. El agua atrapada dentro tiene que prensarse antes de que la tierra esté lo suficientemente fuerte como para sostener el peso del nuevo vecindario. Si se dejara que ocurriera de manera natural, el proceso llevaría 10 años. Sin embargo, han desarrollado una solución que puede acortar el proceso 8 años. ¿Cómo se agiliza un proceso natural compactado? Lo que hacemos es colocar una gran cantidad de tuberías verticales que tienen este aspecto. Las llamamos pajitas, pero en realidad son muy planas, por lo que el agua bajo presión en el subsuelo puede salir del suelo a través de estas tuberías. Vale, Hassan y yo vamos a introducir unas tuberías verticales. Lo más sorprendente es que vamos a hacerlo muy rápido. Literalmente, una tubería a 9 metros del suelo cada 3 segundos. Tan rápido que Hassan no tiene tiempo para esperarme. Se va. Con la ayuda de una máquina especialmente diseñada, los trabajadores sumergen pajitas de plástico de 9 metros en la arena, ejerciendo presión y permitiendo que el agua suba a la superficie. Dentro de este revestimiento está la pajita, nuestra tubería vertical. En cuanto llegue a la profundidad máxima y a medida que quitemos el revestimiento, lo que dejaremos en el agujero será la pajita. Los trabajadores están instalando medio millón de pajitas en cada isla. Es muy meditativo, es muy relajante, es un poco como un jardín zen japonés. Hay que poner las pajitas en el lugar exacto y después cortarlas. Para terminar a tiempo, tienen que insertar 10.000 cada día. El proceso puede parecer un poco repetitivo, ¿verdad? Colocar cientos de miles de pajitas, pero su impacto es inconfundible. A esta nueva isla le llevaría 10 años hundirse, pero gracias a estas 10 pajitas de papel, sucederá solo en dos. Mientras que lleva tres años crear islas y después construir casas, las casas flotantes se pueden construir e instalar en solo cuatro meses. Pero a diferencia de las casas terrestres, se enfrentan al reto único de construir sobre el agua. Hay mucho equipamiento de buceo por aquí. Sí. Vamos a saltar al agua. Pero el agua está muy fría. Sí, el hielo desapareció hace una semana. ¿Es invierno? Sí. Nuestro trabajo hoy es unirlas, atornillarlas. Atornillarlas. Asegurarnos de que no se vayan flotando. Sí, y no hay fricción en medio por los cuatro puntos. Esa es la razón por la que tenemos que hacerlo bajo el agua para evitar la fricción entre las casas. Al estar colocadas juntas, el agua empuja constantemente las casas con 450 kilos de fuerza, haciendo que las dos mitades se muevan de manera independiente. Con el paso del tiempo, esto puede dañar el casco y la casa, por lo que para evitar que se rocen, dejan un hueco de 2,5 centímetros entre las mitades, uniéndolas por tres sitios con placas de acero. Arriba, en medio y abajo, creando una estructura que hace que el agua pase como si fuera una unidad sólida. Hoy, el equipo está intentando hacer la conexión más difícil a dos metros bajo el agua. No estoy de broma, estoy en Ámsterdam. Cuatro grados centígrados. ¿Con quién voy a bajar? ¿Bajarás conmigo, Just? Soy el supervisor y... me gustaría estar calentito. Soy el supervisor, ¿por qué entraría en el agua? Es una mala idea. Una mala idea. A veces te metes de lleno en algo sin pensarlo antes y de repente estás sujetando un traje de buceo con un hombre enorme llamado Just a un grado bajo cero. Just, ¿todo va bien? Sí, excelente. Este es tu traje de buceo. Sí. Es tu traje de buceo. ¿Es para mí? Sí, es para ti. Vale. Vale. En el curso que hice en la piscina en Puerto Rico no tenían de estos. Sí, entonces los pies, la cabeza y los brazos. Sí. Y todo lo demás. Vale. Vale, ahí tienes tu traje. Está bien, ¿tú también tienes uno? Sí, tengo uno. Genial. Great. Estos trajes son fundamentales porque los trabajadores tienen que pasar una hora bajo el agua atornillando. Si se sumergieran en agua a cuatro grados sin protección, tendrían hipotermia en quince minutos. Creo que es importante poner en perspectiva antes de sumergirme que lo que estamos haciendo hoy no es nada futurista. No vamos a disparar un cohete hacia el espacio, vamos a poner un par de pernos y evitar que las dos casas flotantes no hagan fricción. Es muy elaborado para... Tengo que ponerme esto. El traje está diseñado para evitar que el agua entre en él. Tiene cierres en el cuello y en las muñecas que comprimen al buzo para formar un sello hermético. ¿Se supone que debe estar muy ajustado aquí? ¿Esa es la idea? Bueno. Un poco. Estoy un poco mareado, no creo que dure. Me gustaría dejarlo más suelto si fuera posible. No deberías presionar el torrente sanguíneo, no tan justo. Vale, es verdad. ¿Por ahí no pasa el agua? La cantidad de agua que entre tomará la temperatura de tu cuerpo y se quedará ahí. Vale. Los guantes están hechos con un material semipermeable que permite que haya una fina capa de agua entre los guantes y la piel. La temperatura del cuerpo del buzo calienta el agua transformándola en un aislante. ¿Vamos a hacerlo todos? Si no, el agua entrará. ¿Vamos a hacerlo? Venga. ¿Así? ¿Lo hacemos? Vale. Una, dos, tres. No se permite jurar así. No quería hacerlo, lo siento. ¿Está bien? ¿Va bien? ¿Así va bien? ¿Está bien? ¿Va bien? Aparentemente, esto es lo que se necesita para unir casas en una de las primeras y más grandes comunidades flotantes del mundo. ojalá alguien me hubiera contado esto antes. Es una locura. ¿Estás contento? Estoy bien. Es increíble, tío. Para eliminar la fricción entre las casas, ahora vamos a conectar una placa de acero a ambos cascos con tres pernos a cada lado. Allá vamos. El equipo de la superficie actúa como un segundo par de ojos, asegurándose de que la instalación se hace de manera correcta. Vale. Tengo una llave inglesa. Tengo un perno. Tengo un sueño. Llevar encima 23 kilos de equipo en aguas casi congeladas convierte en un reto la fácil tarea de atornillar un perno. ¿Vale? Sí, está bien. Vale. Voy a ponerlo en su lugar. Mirad esto. Mirad esto, como se puede ver, este poste de acero con tres pernos a este lado y tres pernos a este otro está ahora en los dos edificios y los dos edificios se sellan como un objeto flotante sólido y homogéneo. Vale, Danny. Tiene buena pinta. Todos los pernos están en su posición así que puedes volver a la escalera. ¿Está bien? ¿Está bien? Ha sido sorprendente. Ha sido increíble. Ámsterdam en invierno. Ámsterdam en invierno. Ha sido increíble. A continuación el mar está revuelto. Espera un minuto, Dios mío. En una de las casas flotantes más caras de Ámsterdam. Estamos bajando. Pensé que todo acababa. Pensé que me iba a hogar. En todo Ámsterdam hay solo ocho edificios de más de 25 pisos. Es porque el cimiento necesario para sostener edificios altos está a casi un kilómetro y medio bajo el suelo blando. Todos los edificios y casas necesitan pilotes clavados a 21 metros bajo la tierra para mantener las estructuras en pie. Lo extraño de Ámsterdam es que está construida totalmente sobre pilotes. Si vas al centro de Ámsterdam hay un gran palacio. Bajo el palacio, en un espacio de 50 por 50 metros, hay 13.659 pilotes de madera para sostener el edificio. El bosque más poblado de Holanda se encuentra bajo ese edificio. Una casa típica de Ámsterdam se sustenta sobre 50 pilotes. Pero las casas flotantes de Eiburg no emplean pilotes, sino sólo dos amarras de acero taladradas a 6 metros bajo el fondo del lago. Pero a diferencia de sus homólogos que construyen sobre tierra, los ingenieros de las casas flotantes se enfrentan con un reto específico, el mareo. ¿Esa sensación en el agua se mete a la casa de vez en cuando según el viento? Cuando el viento es muy fuerte, se nota, sí. La casa se mueve bastante. Tras años en el mar, los marineros pueden dormir en barcos que cabeceen y se balanceen hasta 20 grados. Pero a los propietarios de las casas y a sus invitados les entrarían náuseas en las mismas condiciones. Por lo que para combatir esto, los ingenieros han desarrollado una innovadora solución de amarras que limita los movimientos a menos de un grado. Normalmente, un barco se atraca atándolo al muelle por dos lugares al mismo lado. Pero esto genera un balanceo que es casi del doble del nivel tolerado. La solución, amarrar las casas empleando dos postes de tres metros. Uno en la parte delantera y el otro diagonalmente en la parte trasera. Esta configuración específica asegura la casa evitando que se meza de lado a lado. Hoy, los trabajadores están amarrando una de las 150 casas. Bueno, chicos, soy Dani. Hola, Marcel. ¿Marcel? Raymond. ¿Raymond? Sí. Para que los amarres se estabilicen de manera efectiva la casa, tiene que estar bien sujeta al postre. Esto se hace empleando dos soportes de acero de 23 kilos cada uno. Entonces, esto es una sección del soporte de acero con forma de U que ponéis alrededor de la amarra y atornilláis a la casa? Sí. ¿Así es como vamos a conectar la casa a la amarra? Sí. Vale. Introducir 20 casas en un muelle de 91 metros de largo. Marcel con refuerzos. Bien. Limita el espacio de trabajo a unos pocos metros, lo que requiere una solución única. Un momento, ¿en serio esto es una plataforma de trabajo? Sí. Dios mío. ¿Te hundes? Ven, Raymond. Ven, Raymond. He hecho un montón de cosas absurdas en diferentes edificios y rascacielos y túneles y parece que la cosa más razonable que haré nunca, que es amarrar una casa a un poste, se va a convertir en esto. Bueno, amarremos la casa. Los trabajadores primero unen el soporte al cimiento de hormigón de la casa, pero el movimiento constante de la casa podría hacer que el soporte se elevara 15 centímetros. Para evitarlo, el equipo aplica un adhesivo químico que une fuerte el soporte a los cimientos. Para asegurarme de que este acero esté unido de manera permanente a los cimientos de hormigón, voy a introducir este frasco de vidrio con un adhesivo dentro de él en el orificio. Después tendremos, perdona, Raymond, un perno con un ángulo como este, como una cuchilla que partirá el frasco de vidrio, mezclará el adherente y fusionará el acero con el hormigón para siempre. Vale, vamos, Raymond. ¿Quieres este? Sí, vamos. Vale. Vale. Lo tengo. Bien. Perfecto. Perfecto. Con los soportes en su lugar, ahora tienen que desplazar la casa hacia las amarras. Simplemente tirando. Como Raymond tensa las slingas con el trinquete, la casa viene en esta dirección. Vale, tienes contacto. ¿Va bien, Raymond? Sí, va bien. Vale, bien. ¿Tienes el...? Vale. Los trabajadores sujetan los soportes restantes. Aquí viene. Vale. Hay muy poco espacio para hacer esto. Lo siento, Raymond. Bueno, con este cuarto y último perno ajustado, esta casa flotante no se irá a ninguna parte. gracias a dos caballeros increíbles, mi amigo Marcel y el talentoso Raymond. Choca a esos cinco, tío. Gracias. Gracias, hermano. Bien hecho. Es interesante. La generación previa de Holanda tuvo que luchar y controlar el agua. Sí. Y esta nueva generación quiere disfrutar de ella. Sí. Interactuar con ella. La antigua generación sabía lo peligrosa que era el agua. La nueva generación está muy bien protegida. La gente la está disfrutando. Con casi todas las 150 casas flotantes de Eiburg vendidas, su éxito ha engendrado más proyectos en Ámsterdam. Cuando Waternet, la agencia encargada de mantener la ciudad seca, necesitó construir una nueva oficina, decidieron probar el agua, literalmente, al hacer el edificio de oficinas flotante más grande de la ciudad. Esto no es un lugar de construcción flotante ni una barcaza, es un edificio terminado y completamente operativo. Aquí hay sillas de oficina, hay asientos, luz, la cocina está en su lugar, incluso hay plantas instaladas en el comedor. Lo increíble es que hoy no tenéis oficinas. No, mañana la tendremos. Mañana tendréis oficinas. Puede que hasta la tengamos esta tarde. Con un coste de más de un millón y medio de euros, uno de los edificios más caros nunca construidos está atrayendo multitudes a su llegada a Ámsterdam. El desplazamiento de este edificio de oficinas es algo grande. Hay unos 12 barcos alrededor del edificio. El puerto de Ámsterdam está disparando agua y hay barcos alrededor haciendo sonar sus bocinas. Es un momento muy significativo. ¿Has visto? Hay un grupo de niños de un colegio que se han ido y se han vuelto locos. En Ámsterdam nunca se ha intentado transportar por el agua a una distancia tan larga un edificio tan grande. Y en los últimos seis kilómetros de su viaje de 48, el tráfico acuático está causando que el proceso se alargue de forma inesperada. Estoy un poco preocupado porque hay agua empujando el edificio. Mira eso, Dios. Para evitar que el agua empuje el edificio, el remolcador tiene que ajustarlo sobre la marcha y girar la oficina a 10 grados. Esta mínima corrección hace que la esquina del edificio corte las olas como la proa de un barco. Se ha movido un poco en ángulo. La resistencia del agua es menor de esta forma para moverse. Te encanta. Estás hablando sobre la hidrodinámica de tu edificio de oficina. Algo así, algo así. estáis viendo cómo arrastran un edificio. No es un edificio prefabricado, nada de eso, sino un edificio de oficinas completo, con su electricidad y sus muebles que está a punto de atracar y de ser colocado en su posición. Para encajar el edificio de 31 metros de largo en un espacio de 31,7 metros, al igual que se aparca un coche en paralelo, primero se introduce el extremo frontal. Después se gira el extremo trasero para introducirlo entre tres amarres a cada lado. Mira qué justo está. Está increíblemente justo. Está tan justo que hay un tipo en un barco de niños. El edificio está pasando a mi lado mientras hablamos. Pasa el primero, pasa el segundo y el tercero y último amarre. Igual que cuando se atraca un barco, los trabajadores evitan dañar el casco de hormigón colocando parachoques de goma entre el muelle y el edificio. Es impresionante. Hace literalmente 15 minutos estábamos en un muelle abierto con unos cuantos marcos. Ahora, 15 minutos después, hay una oficina central completa en este lugar y todos los tipos que usarán este edificio están aquí, echando un vistazo a su nueva casa. Vamos a entrar en el edificio por primera vez en su nueva ubicación. ¿Esta es tu casa, la casa del edificio? Sí, el edificio está en casa, está en casa, sí, eso no es algo que se diga todos los días. Enhorabuena, bienvenidos a vuestro nuevo hogar. Muchas gracias. En unos pocos días, 100 trabajadores llamarán a este edificio de oficina su hogar y en 10 años, 45.000 personas vivirán en el nuevo proyecto de ampliación de Amsterdam. 600 de ellos en casas flotantes y por primera vez la ciudad vivirá y trabajará por encima del nivel del mar. ¿Y crees que en 10 o 15 años veremos más gente viviendo en el agua o trabajando en el agua? Estoy convencido de que en 10 o 15 años habrá más de estos experimentos. La innovación llegará desde Holanda y se probará y se hará a gran escala en todas las ciudades. Así que estáis arriendo camino aquí y probándolo a pequeña escala para ver si funciona. Creo que países como China o India podrían venirles muy bien estas soluciones. Amsterdam es una ciudad medieval construida sobre el agua y durante casi mil años los holandeses han trabajado para controlar esa agua y aún así mantener la ciudad vibrante. Pero tras siglos de desarrollo esos pintorescos canales ya no pueden albergar la ampliación de Amsterdam y lo que hace tan interesante a la isla Eiburg es que propone soluciones reales para el problema de la expansión de Amsterdam. Dentro de 10 años cuando los proyectos estén terminados y venís a la isla